Así le pido a Jimmy Pons que venga aquí al escenario para hacer su presentación. Jimmy es gestor de la empresa My Food Travel Destination, cuenta con 25 años de experiencia en el sector turístico y en este tema da enfoque a la transformación digital, la experiencia del cliente y la inteligencia emocional. Su primer proyecto digital nació en 1996 y desde entonces ha formado parte de las iniciativas de innovación más relevantes del sector turístico español. Seguro que su intervención nos motivará. Muchas gracias. Por favor, Jimmy. Está el mando por aquí. Sí. Bueno, primero gracias a la organización por la invitación. ¿Cuántos de vosotros, quiero que levantéis la mano, es más que nada para saber si estás despiertos, ¿cuántos de vosotros esta última semana, estos últimos 10 días, habéis sentido sensación de estrés? Levantad la mano, los que hayan sentido. Los que no es que están dormidos, seguro, porque no es muy normal. Y eso es una realidad. Vivimos en un mundo estresante, complicado, incierto, ambiguo, que cada día cambia y eso nos obliga a todos a trabajar en ese sentido. Si aquí el 95% de gente tiene esa sensación, significa que en el exterior todos vuestros clientes se sienten así también. ¿Estoy diciendo alguna tontería? Ok. Pues entonces tenemos una oportunidad. Mirad, yo, por suerte o por desgracia, voy a muchos congresos y todos los destinos vendéis lo mismo. Cultura, gastronomía, turismo activo, naturaleza. ¿Sí o no? ¿No? ¿Quién ha dicho que no? ¿Qué vendes? Muy bien. Esto es de lo que vengo a hablar yo hoy. Solo uno en la sala vendía algo aquí diferente. Pero vosotros todos intentáis vender lo que vende todo el mundo. Y eso es un problema. Porque si tú vendes lo que quiere vender todo el mundo, solo hay una manera de ganar la negociación, que es precio. Y si tú lo pones a 100, yo lo pongo a 95, él a 90. Y así bajamos hasta que la calidad se resiente. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es ver qué cosas se pueden hacer diferentes del resto. Y eso es lo que venimos a proponer hoy aquí. La calma, la serenidad. Porque nuestros clientes nos lo están diciendo. Entonces, al final, todo lo que habéis dicho se ve cada día en los periódicos, en las noticias. Ayer mismo salía que la Unión Europea tenían previsto que eso fuera el 2030, ya el 2020 se declarará el burn out y el estrés como una enfermedad que tú te podrás dar de baja por profesional. Diez años antes de lo que las estadísticas, la Organización Mundial del Turismo decía. Curioso, ¿no? Entonces, según Booking, el 15% de los viajeros harán meditación o mindfulness en sus viajes este año. Lonely Planet estima que el mindful travel representa ya hoy un 10% del mercado en el mundo. ¿Conocíais antes el concepto de mindfulness o mindful travel? ¿Lo conocíais? ¿Sí? Perfecto. Pues eso es una tendencia que ha ido creciendo y va a crecer más cada día. Y ningún destino se lo está planteando como alternativa turística. Los millennials, el 72% de ellos, prefiere vivir experiencias que comprar algo. La OMS, como os decía, estimaba, porque ya no es así, que en el 2030 esa sería una enfermedad que generaría no solo estrés y bajas, sino que generaría unos altos costes a los gobiernos para, de alguna manera, tratar a todas esas personas que sufren estrés. También, cerca del 82% los expertos en innovación turística dicen que eso es una tendencia muy a tener en cuenta a partir de ya hoy. Airbnb, una noticia que salió hace poco, quiere que España se convierta en el lugar del bienestar. Hasta ahora hemos hablado de well-being o de wellness. Siempre de wellness. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha impuesto unos cánones de belleza. Tienes que estar delgado, como veis yo, no. Tienes que estar moreno. Tienes que tener un cutis como el culito de un bebé. No sé los traductores ahí cómo lo van a traducir esto. No tienes que tener agurras, arrugas y te meten inyecciones de botox o esas cosas. Como veis, yo me doy cada semana sesiones. Pero algo está cambiando. La gente ya no solo se conforma en tener un cutis y estar moreno. La gente empieza a buscar otras cosas. Y, ¿qué es esto del mindful travel? Pues son experiencias que van más allá que el wellness. Van hacia el well-being. Hacia el concepto de cuerpo, mente y alma. Si estamos estresados, a lo mejor no nos iría bien que además de tener una experiencia maravillosa aquí en las termas de este hotel, además pudiéramos volver un poquito más transformados. Porque al final tú te vienes, te dan un masaje, te pones los chorritos, te quitan las contracturas, pero el miércoles vais a estar igual de estresados. Porque no se ha arreglado la base del problema. Se ha arreglado lo exterior. ¿Y en qué mundo vivimos? En el mundo del selfie. Yo empecé, como ha dicho en internet, en el 96. He vivido todas las burbujas. Fui uno de los primeros bloggers turísticos en España. Fui uno de los primeros en tener redes sociales conjuntamente con algunas con Nani que no sé por dónde andas. Aquí, mira, que no te veía. Y al final, ¿qué es? ¿Qué es eso de los selfies? Gente que lo primero que llega al hotel y dice, dime la wifi, por favor. O llegas a una aldea, perdón, una ciudad histórica, les llamáis, perdona, y lo primero, el selfie delante del... No estamos viviendo. Y me di cuenta de eso una vez cuando en Brasil fui a, de alguna manera, a conocer las cataratas de Iguazú. Y durante todo el proceso estuve más pendiente de mi cámara que de ver las cataratas. Porque mi obligación era subir un vídeo. Y eso me hizo pensar en qué mundo estamos construyendo. Tengo un niño de 15 años. ¿Qué mundo estamos construyendo para ellos? Entonces, todo esto me llevó a trabajar el Mindful Travel, ¿no? Al final, yo digo que estamos de oferta con el Mindful Travel. Porque haces dos viajes en uno. El del destino y el de tu interior. Es un chollo, ¿no? Es una gran oferta. Yo he preparado una presentación con bastante texto, pero no me voy a ceñir a ella porque como nos la van a dar después y vosotros sabéis, lo interpretaréis mucho mejor, pero yo voy a dar unas claves. Si ponía una foto, dentro de un rato ya os habréis olvidado de lo que significa, ¿no? Pero al final, los productos Mindful Travel, ¿vale? Buscan la tranquilidad, disfrutar de los espacios saludables, divertirse, pasarlo bien. No es un rollo de meditar y conectarse con la tercera dimensión para... No va de eso. Va un poco a vivir una experiencia real, auténtica. local, conectando con lo que hay en el destino y conectando con tu interior. Hablamos de descubrir paisajes, de reencontrarse con los raíces. ¿Conocéis el concepto de baños de bosque? Forest, fritz, shinrin, yoku. Los japoneses llevan más de 25 años haciendo eso y son agencias forestales que los médicos recomiendan usted necesita 10 baños de bosque. Y esas agencias forestales están midiendo y están trabajando conjuntamente con la salud para ver cómo esto mejora la salud de las personas. La Universidad de Girona también ya lo está haciendo y está certificando guías para hacer baños de bosque en bosques certificados. Todo eso es una tendencia que al final, os lo digo, hoy, 2019, mayo, los médicos van a recomendar Mindful Travel. Los médicos van a recomendar que además de hacerte un spa vayas a conectar con la naturaleza, vayas a conectar con tu interior y a desconectar de la pantallita esta que nos tiene a todos ahí como tontos. Y ese es el concepto. Crecer como ser humano, volver como mejor persona, fomentar el consumo de productos de kilómetro cero, dar a conocer todo lo que son las cuestiones ancestrales, yoga, mindfulness, meditación, los baños de bosque, well-being, gastronomía saludable. Ya no es un tema de gastronomía, es volver a la gastrobotánica, es tú mismo recoger plantas y con eso hacerte una tisana, hacerte una infusión. Hay un montón de posibilidades muy auténticas, actividades como entrar en contacto directo con las tradiciones, excursiones que fomenten la sostenibilidad, restiros de transformación humana. Hay unas tecnologías que si os interesa, a mí cuando me llaman dicen, Jimmy, háblanos de las nuevas tecnologías y me dicen, háblanos de internet. Eso no es nuevo. Lleva más de 30 años con nosotros. Las nuevas tecnologías son las tecnologías transformadoras y si se interesan conocer las tecnologías del futuro, buscarlo en internet, tecnologías transformadoras, porque son las tecnologías que vienen a mejorar el ser humano. Mirar, Google, Facebook, Amazon, Apple, nos conocen más que la madre que nos parió. Eso es una pena. Estamos creando una sociedad que yo no sé si es la que quiero para mi hijo y el turismo es la excusa perfecta para empezar ese cambio humano, porque estamos más preparados quizás para vivir esa experiencia. Objetivo, objeto de las actividades mindfulness, desintoxicación tecnológica, vacaciones activas, turismo ecológico, bienestar del cuerpo, mente, vida sana, conocer nuevas técnicas, competencias, cocina, fotografía, crecer como persona, recontrarme con los míos, alimentación consciente, estilo de vida saludable, es una filosofía de vida al fin y al cabo. ¿Y qué ha pasado en este último año que hemos empezado el concepto de Mindful Travel? Pues bueno, lo primero, por nuestra sorpresa, creamos en Fitur un evento donde nosotros nos pensábamos que vendría muy poca gente y pasaron durante tres días más de 400 personas como concepto. Y nos sorprendió el interés y la cantidad de gente que hay con esa filosofía y que empiezan a trabajar los productos. Y nos dimos cuenta que hay un montón de empresas, en este caso, Costa Brava y Pirao de Girona fueron los primeros que querieron potenciar esto, hoteles, hasta gente a herbolarios, gente del mundo de hasta una empresa que se llama Oponor, que es una empresa que vende tubos y son fontaneros, pero están desarrollando espacios saludables dentro del sector turístico. Creamos un ebook que es el que de alguna manera resume todo lo que tiene esta filosofía. Si os lo queréis descargar, está en nuestra página web y se lo descargaron más de 400 personas. Nos sorprendió enormemente el interés que esto ha generado. Canarias, ya estás trabajando, el día 12 estoy en La Palma para empezar a trabajar conceptos como mindfulness con ellos. Costa Brava, lo que es el destino de Canarias en general y también la comunidad valenciana. Esta es nuestra web y a mí me gustaría despedirme con esta frase. Todos hablamos de conectar con los clientes, de generar engagement, de generar emociones y me encanta esta frase de Maya Angelou dice todos, nadie se acordará de lo que dijiste. Algunos quizás se podrán acordar de lo que hiciste pero todos, todos, todos se acordarán de lo que les hiciste sentir. Si yo he conseguido esto en estos 10 minutos de mi charla pues ya habrá merecido la pena venir aquí y compartir con todos vosotros un día como hoy. Muchísimas gracias.